Las certificaciones profesionales concedidas por EFPA a través de EFPA España deben renovarse cada dos años justificando 30 horas de formación continua en temas vinculados y complementarios a los contenidos del programa EFPA y 40 horas en el caso de la certificación EFPA. Como sabéis, uno de los principales objetivos de nuestro comité es el poder prestar a nuestros asociados los servicios suficientes para que puedan cubrir con las 30 horas de recertificación que nos exige nuestra acreditación de EFPA para podernos recertificar. En esa línea, durante el año 2010, hemos impartido 10.700 horas de formación presencial, 8.000 a través de actos organizados directamente por EFPA y 2.700 a través de actividades que hemos realizado con asociaciones ligadas con EFPA. Han sido 83 conferencias organizadas por nosotros, por EFPA directamente, y más de 104 conferencias a las que habéis sido convocados, organizados por entidades ajenas. Es muy recomendable que el proceso de recertificación no nos lo tomemos como una exigencia, sino más bien como una oportunidad que tenemos a través de la asociación de recibir o de captar toda una serie de conocimientos que otros profesionales de la propia asociación o externos nos transmiten a través de sus charlas, conferencias, seminarios, ponencias, etc. Para facilitar la recertificación, desde EFPA España se trabaja intensamente para ofrecer a los asociados toda una serie de actividades y servicios profesionales entre los que se encuentran. Seminarios y conferencias de entidades vinculadas a los que los asociados podrán atender gratuitamente en algunas ocasiones o con importantes descuentos en otras. Jornadas profesionales organizadas por la asociación en las más prestigiosas ferias financieras, como por ejemplo Borsadiner. Congresos internacionales como punto de encuentro entre los profesionales del sector del asesoramiento financiero. EFPA Italia. Organización de actos de entrega de certificados EFA por todo el territorio español en los que se incluye una conferencia sobre temas relacionados con la asesoría y planificación financiera y otorga dos horas de formación para la recertificación. Delegados territoriales del Comité de Servicios a Asociados en todas las comunidades autónomas a quienes el asociado podrá dirigirse y realizarle consultas. Nuestros clientes hoy en día nos demandan esos conocimientos y son muy exigentes. Por tanto nosotros debemos estar al nivel. Por otro lado la acreditación EFA nos supone hacer un esfuerzo en mantenernos día a día y año a año con ese nivel de conocimientos y de calidad que todos tenemos que acreditar. Bueno, sí, sí, yo estoy convencida de que mis dos últimos saltos profesionales se deben precisamente o tiene un gran peso el hecho de que tenga la certificación EFA. La verdad es que procuro en las primeras visitas, a veces no es en la primera, pero sí en las primeras visitas de conocimiento del cliente busco la ocasión donde poder mencionar la acreditación. Desde la asociación podríamos decir que los servicios se dividen en dos. Uno serían las propias actividades que otorgan horas de formación para vuestra recertificación y los otros servicios que son externos a la formación continua que tenéis que demostrarnos. Como por ejemplo la encuesta que hemos estado enviando trimestralmente, normalmente es sobre temas microeconómicos y que os agradecemos enormemente vuestra colaboración y participación ya que luego tiene su repercusión en los medios de comunicación. Ventajas de la tarjeta profesional con la que los asociados disponen de descuentos comerciales en establecimientos y servicios. ¿Qué descuentos ofrecemos? Bueno, pues descuentos desde cadenas de hoteles hasta compañías aéreas. Luego también tenemos suscripciones gratuitas a algunas revistas o con importantes descuentos en otras, a restaurantes, etc. Creación de los grupos EFA España en las redes sociales. LinkedIn, Facebook, Twitter, Unions y Bancópolis. ¡Gracias!